¿Cuál es el código de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Cuál es el código de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Cuál es el código de la Ciudad de México? ¿Cuál es el código de la Ciudad de México? ¿Cuál es el código de la Ciudad de México? ¿Cuál es el código de la Ciudad de México? ¿Cuál es el código de la Ciudad de México? El código de la Ciudad de México ¿Cuál es el código de la Ciudad de México? El código de la Ciudad de México ¿Cuál es el código de la Ciudad de México? ¿Cuál es el código de la Ciudad de México? ¿Cuál es el código de la Ciudad de México? Los municipios son los del pueblo, son los dineros del pueblo. Vos querés vivir bien, bueno también, son funcionarios públicos y tenés que administrar los bienes públicos, hay cosas que podés hacer y cosas que no podés hacer. Entonces el código de ética lo que dice, todo lo que tenés que hacer y lo que no podés hacer. ¿Quién es? La intendenta, todos los secretarios, todos los personal jerárquico de la municipalidad que maneja plata, que maneja decisiones que pueden implicar, digamos, un beneficio, un perjuicio a un privado, lo mismo todos los concejales, etcétera, etcétera. Entonces empieza por las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son totalmente distintas. Por ejemplo, antes de irte tenés que hacer la declaración jurada. Porque yo te puedo medir, si vos te enriqueciste ilícitamente, ¿no es cierto?, a través del cambio de patrimonio. Pero además, vos te vas y te podés ir a tu casa y empezás a cambiar tu modo de vida. Es decir, ¿dónde sacó la plata? A ver, vamos a leer la declaración jurada final. Porque si no la tenés, ¿cómo hacer para comprar el cimentito? Y te vas a prestar. Otras son las complicidades, ahora que se habla tanto de los públicos y los privados. Yo te voy a dar ejemplos que son reales. Por ejemplo, el director de obras públicas, que hasta el día viernes trabajó en la municipalidad, y el lunes pasó a trabajar en la empresa constructora más importante que provee la municipalidad de Rosario. Eso no se va a poder hacer más. La utilización de las oficinas, ¿no es cierto?, la utilización de las oficinas. Es muy lógico que yo llevo el control de la factura de mi teléfono. Yo se la pedí al presidente y controlo. Alguien dijo que una vez que todos somos buenos, pues si no controlan somos mejores. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos que los bienes de las oficinas y los instrumentos de trabajo siguen para esto y no para la actividad privada. Lo mismo ocurre, nosotros no tenemos autos ni choferes, pero los secretarios del Ejecutivo tienen autos con choferes. No pueden ir a buscar a los chicos a la escuela con el chofer y el auto. Es decir, la utilización de los bienes. Estoy dando estos ejemplos. O, por ejemplo, profesión en arquitectura, alta responsabilidad en el área de planeamiento, responsabilidad sobre la costa, aparecen luego, se van de la función pública y al otro día empiezan a construir. Y vos lo ven en el cartel, ¿no es cierto?, en una torre en Puerto Norte. No sé si tiene que terminar. El problema de los obsequios. O te va a llamar la atención, porque a muchos de nosotros dicen, ¿por qué Tigre y Fernanda insisten con los obsequios? Mirá, una cosa es un obsequio, ¿no es cierto?, otra cosa es una prebenda y otra cosa es, digamos, una colma. Entonces, las colmas muchas veces no se pagan en plata. Yo te digo cómo descubrí una vez a un personal que los sancioné y los checos de la entidad. Había facilitado una gestión y le pagaron un pasaje a Estados Unidos a herida y a la mujer. ¿No es cierto? Digo, para que te formen idea. O, por ejemplo, por tramitaciones, por ejemplo, le pagaron a la mujer y a los hijos que eran chicos en vacaciones en Bariloche, de invierno. O, yo te puedo regalar una obra de arte a vos. Entonces, lo que decimos con respecto a los obsequios es lo siguiente. Esto lo tomamos, yo recorrí mucho los municipios de la República Federal Alemana y de Estados Unidos. Entonces, cuando vos viene un dignatario de un país de Andosajón, que todos tienen códigos de ética, de tribunal de ética, vienen y te traen un regalito chiquito vos. Nosotros ponemos un límite de mil pesos. Por arriba de mil pesos no es tuyo. El regalo, si lo recibe la intendenta, no se lo hacen a la persona de la intendenta, sino a quien desempañe a respetarlo. Por lo tanto, si te regalan una obra de arte, digamos, un Barney, un Irurtia, hablo de los rosarinos, digamos, o de los más conocidos, bueno, tenés que llevarlo a tribunal de ética y a tribunal de ética determinar, de acuerdo a la obra de arte, si va al Museo Castañino, va a la propiedad municipal. ¡Gracias!